Ya te mostramos para qué sirve un booster en los procesos industriales de alta presión. Ahora te voy a mostrar cuáles son sus partes y cómo funciona. El equipo cuenta con un sistema Sigma Control 2 en donde vas a poder monitorear las horas de operación, la presión y cualquier alarma de mantenimiento que pueda tener el equipo. Cuenta con su botón de paro de emergencia y así mismo cuenta también el equipo o modelo de este. Se encuentra siempre al abrir los equipos, su sistema eléctrico y en su gabinete vas a encontrar lo que es el manual y la llave para abrir el gabinete. Se cuenta también por parte del Sigma Control las tarjetas RFID para sus accesos y poder controlar los parámetros del equipo. En los equipos booster también vas a poder encontrar el número de serie, el número de parte, las características que este tiene. Así mismo vas a encontrar el año de fabricación y cuáles son las partes eléctricas que requiere el compresor. De este lado encontramos el sistema de lubricación para el motor y para el ventilador que está de este lado. También contarás con la entrada de aire comprimido para su conexión y su salida. También para la salida de condensados por el proceso de comprensión del aire. También contamos con el radiador que este va a bajar la temperatura del aire casi hasta la temperatura ambiente. Ahora vamos a ver la parte interna del booster. Algunas de las partes que vas a encontrar en tu booster es el sistema de sensores y de conmutadores que van a vigilar la presión, la temperatura y el nivel de aceite del equipo. Y esto lo va a transmitir a tu Sigma Control para que puedas monitorear. A su vez vas a encontrar también el compresor o las etapas del equipo para la alta presión. En el fondo vas a poder ubicar la rejilla que te mostré antes para que ingrese el aire fresco y por el proceso de compresión que tiene este equipo genera mucho calor. Por lo tanto, pues ese aire fresco va a pasar por todo este lado y el aire que vas a sacar es por este ventilador que ya es el aire caliente. Entonces, tu equipo va a estar enfriado, va a estar sin riesgo de un sobrecalentamiento y todo esto va a estar monitoreado por los sensores que te había comentado antes. Por lo tanto, pues aquí también encuentras el cabezal donde va a estar el aire comprimido que ingresa de baja presión y al final se va a transmitir hacia la salida de aire que está en la parte de abajo, que es la alta presión o el aire que tú necesitas. Por otra parte, vas a encontrar los manómetros o las presiones que estás trabajando en tu equipo, que esta es de baja presión, que llega hasta las 230 PSI y en este equipo, pues bueno, llega hasta los 580 PSI. Por lo tanto, pues si requieres de un monitoreo más exacto de presiones, ahí lo vas a encontrar. Aquí encontramos también un motor de alta eficiencia que es IE3, en el cual te va a ayudar al ahorro energético. Podrás observar también que cuenta para un fácil mantenimiento el filtro de aire, el filtro de aceite. Aquí también está el tren para el aceite cuando se hace el cambio o el mantenimiento y la mira para ver el color, el estado y el nivel de aceite. ¿Conocías cómo era un booster por dentro? ¿Sabías cómo funcionaba? Escríbenos en los comentarios. Recuerda que podemos asesorarte para seleccionar un equipo de alta presión para tu proceso industrial. Contáctanos vía WhatsApp o en informes y recuerda que en ILSA estamos siempre a la orden.